Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Y a que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta ¿Qué cura el cilantro? Recordemos que el cilantro posee propiedades estimulantes, antiespasmódicas, antiinflamatorias y antibactericidas. También aporta vitaminas tales como la vitamina C, la vitamina K, la vitamina A, la vitamina B1, la vitamina B2. Así también contiene minerales como el hierro, calcio, fósforo y magnesio. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.